Música Me gusta ver las nenas hermosas cuando pasan Y nos dejan viento cuando le vemos algo hermoso En su mini mini la cascó En su mini mini oh 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 En su mini mini la de la laguna En su mini mini y las tabasqueñas Música Miren las lindas chicas En su mini mini fantas Miren detrás del vet Cuando caminan se ve algo sexy En su mini mini la cascó En su mini mini oh oh En su mini mini la de la laguna En su mini mini y las tabasqueñas Música 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 En su mini pedacitos de tela Que se pone milalena para conquistar Música Música Sigue lo vinando Música Y eso es el ritmo y el sabor Música A papi no le gusta ver las chicas en su mini Él se pone nervioso cuando se le marca el bikini En su mini mini la cascó En su mini mini oh 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 En su mini mini las altas perros En su mini mini y las caberudas Música 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 Miren las lindas chicas En su mini mini falda Y miren detrás del vet Cuando caminan se ve algo sexy En su mini mini placas oh En su mini mini oh oh En su mini mini las altas perros En su mini mini y las caberudas Música 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 En su mini mini pedacitos de tela Y se ponen las chamacas para provocar los hombres En su mini mini pedacitos de tela Y se ponen milalena para conquistar Música 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 Miren las lindas chicas En su mini mini falda Y miren detrás del vet Y cuando caminan se ve algo sexy En su mini mini placas oh En su mini mini oh oh En su mini mini las altas perros En su mini mini y las caberudas Música Música Minisumi pedacitos de tela Y se ponen las chamacas para conquistar los hombres Minisumi pedacitos de tela Y se ponen milalena para conquistar Música Música Sigue, sigue, sigue Música Pero no se lo que tienes tu Que cuando vas caminando Ahí moviendo las caderas Yo me voy desesperando Enseguida haciendo cosas Después cierta sensación Y al instante se repara Se me para el corazón Y al instante se me para Se me para el corazón Se me para, se me para, se me para Se me para, se me para, se me para, se me para el corazón Se me para, se me para, se me para, se me para, se me para el corazón Música Música Pero no se lo que tienes tu Que cuando vas caminando Ahí moviendo las caderas Yo me voy desesperando, enseguida siento cosas Desدة la sensación que al instante se me para, se me para el corazón Y al instante se me para, se me para el corazón Se me para, se me para, se me para, se me para el corazón Se me para, se me para, se me para, se me para el corazón Se me para, se me para, se me para, se me para, se me para el corazón Se me para, se me para, se me para, se me para, se me para el corazón Seguimos avanzando Se llama Déjala que baile sola, no mare Al ritmo y el sabor, renovación sin el dulce Yo conozco una chiquita, que cuando llega a la fiesta Los chicos se vuelven locos y quieren bailar con ella Pero la chica no quiere bailar con ninguno de ellos Ella quiere que la vea moviendo solo su cuerpo Déjala que baile sola, déjala que siga así Déjala que baile sola, que así se siente feliz Déjala que baile sola, déjala que siga así Déjala que baile sola, que así se siente feliz Su bolsito Y ella va a DJ Luis Suena y suena de renovación con pared Qué lindo cuerpo tiene, y nadie puede con ella Se come toda la pista cuando mueve sus caderas Todos tienen que mirarla, porque sin duda es muy bella Pero mientras no la mira, no se menea la nena Déjala que baile sola, déjala que siga así Déjala que baile sola, que así se siente feliz Déjala que baile sola, déjala que siga así Déjala que baile sola, que así se siente feliz Déjala que baile sola, déjala que siga así Déjala que baile sola, que así se siente feliz Déjala que baile sola, déjala que siga así Déjala que baile sola, que así se siente feliz Y nos vamos bailando Simplemente Renovación Sinaloese